¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a estar poniendo a prueba la nueva base de maquillaje que ha sacado NARS a la venta que es la Natural Royal Longwear Foundation. Esta junto con la de Dior son las dos que últimamente me estáis preguntando en muchísimos vídeos así que hoy pondremos a prueba la de NARS y muy prontito, porque ya la tengo guardada en el cajón, os enseñaré también la nueva base que ha sacado Dior. Y aparte de la base de maquillaje, también vamos a poner a prueba la nueva máscara de pestañas que ha sacado Benefit a la venta. De esta, no sé si os acordaréis, sobre todo si me seguís por Instagram, os hice hace un tiempo en Instagram Stories con una máscara secreta. Y esa máscara secreta que pusimos a prueba ese día era esta. Entonces, en este vídeo he decidido unirla junto a la base de maquillaje de NARS y así para todo el mundo que a lo mejor no me siga por Instagram, pues podáis ver hoy cómo se aplica la máscara de pestañas, qué tal aguanta durante el día y sobre todo cómo se remueve. Pero bueno, como siempre, vamos a comenzar primero por la información de la base de maquillaje. Según pones, una base líquida con cobertura media modulable, va a ser para todo tipo de pieles, va a tener un acabado natural en la piel y se va a sentir ligera en el rostro. No se notará ni pesada, ni reseca, ni tampoco efecto máscara. O sea, se supone que una jodita. Y luego va a durar hasta 16 horas en nuestra piel, que eso, sabéis que no me suele gustar mucho que ponga en el tiempo, porque cada piel es un mundo y cada piel es diferente. Y bueno, por último, en relación a los tonos, ahí es donde la liamos, ¿vale? Aquí en España su precio son 46,50 y según he visto en la página de Sephora España, solamente hay 10 tonos. Pero viendo la página americana, su precio son 49 dólares y hay 33 tonos. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, esa es la diferencia de tonos que hay entre un país y otro. Y bueno, por último, en relación al packaging, es un bote de cristal, que sabéis que no soy muy fan porque soy bastante patosa. Y por último, viene con PAM, que esto sí que se agradece, y vienen 30 mililitros como en cualquier fórmula. Así que nada chicos, después de esto, diadema y vamos a pasar ya a probar la base de maquillaje. Como siempre, comenzamos primero por los primer y yo llevo en el rostro aplicado el de Too Faced, el Hanover Arex para poder hidratar la piel. Llevo también aplicado el de Too Faced, el Peach Perfect para poder matificar el rostro. Y para la zona de los poros, utilizo el de Smashbox, el Pore Minimizing. Tenéis un vídeo en el canal sobre mis primer favoritos y por qué utilizo tres en el rostro y dónde los aplico, así que os dejaré ese vídeo en la cajita de información. Y ahora, después de esto, porque el primer ya en este lado se ha sentado por completo, vamos a agitar la base de maquillaje y la vamos a empezar a aplicar en el lado izquierdo con la brocha. Con la primera capa de la base de maquillaje, la cobertura está súper súper bien y obvio, se nota diferencia entre este lado y el que necesita un poquito de ayuda. Y ahora luego os comento esto de aquí porque esto es regalo de la base de maquillaje de Tarte que estuvimos poniendo a prueba hace un par de semanas, ¿sabéis? O sea, todavía tengo un regalito de ahí, pero bueno. Centrándonos en esta base de maquillaje, simplemente con lo que he cogido la primera vez con la brocha, me ha dado para poder maquillar todo el lado izquierdo, así que con la mínima cantidad de producto es más que suficiente. Y teniendo pecas de base, ¿vale? Para tenerlo en cuenta, en mi tipo de piel la cobertura es de ligera, casi media, súper súper buena. Yo en mi caso, creo que me cortaría. A lo mejor aplicaría un poquito más para la mancha del labio, pero esta zona de aquí me gusta porque la tengo muy bien corregida, muy bien unificada. Pero puedo seguir apreciando mis pequitas, así que de primeras a mí con una capa sería más que suficiente. Pero como siempre hacemos, vamos a aplicar una segunda capa a ver si podemos llegar a modular la cobertura. Y después de aplicar la segunda capa, sí que os digo que esta base de maquillaje permite modular sin ningún tipo de problema, sí que noto más cobertura en las zonas donde he aplicado esta segunda capa. No suelo aplicar mucha cantidad de segundas porque la verdad que de primera estaba súper bien, pero con lo poco que he aplicado sí que noto esta zona mucho más corregida. Ahora, lo único que sí que me he dado cuenta es que en esta zona de aquí de la nariz se está asentando un poquito raro, ¿vale? Vamos a ver si con la esponja se asienta un poquito mejor, pero en el lado de la brocha sí que noto algunas zonas un poquito remarcadas y sobre todo lo que es esta parte de aquí está llenita de base de maquillaje y no hay manera de poder difuminarla, ¿vale? Es lo único que estoy viendo así de primeras. Y ahora sí que sí, vamos a aplicar en el lado derecho la base de maquillaje utilizando la esponja. Y bueno, no sé si en cámara se va a poder apreciar, pero mirad la diferencia entre el lado con brocha, lo que es en el acabado de la base y en el lado aplicado con la esponja. Este lado tiene bastante más luminosidad y bastante más jugosidad y en cambio este lado es un natural tirando para mate. Así que mirad lo importante que es con el instrumento con lo que se aplica en la base de maquillaje porque siempre va a depender luego en el acabado del producto que estéis utilizando. Y bueno, lo que os comentaba de la parte de la nariz, esto me pasó desde que estuve poniendo a prueba la base de maquillaje de Tarla Matificante porque aparte del día que la probé para ese vídeo, la estuve probando más días y la combiné también con la supuestamente hidratante, que no hidrata nada, pero bueno. La estuve también combinando con esa fórmula y toda esta zona de aquí se me quedó súper reseca y como muy sensibilizada a ese producto. Yo no sé si es que llevaba algún producto que mi piel reaccionó, que fue, pero ahora tengo toda esta zona de aquí roja, aparte la tengo llena de bultitos. No llega a ser grano porque no hay cabeza ni nada, ¿vale? Pero sí que la tengo toda esta zona llena de bultitos y ya no sé qué hacer, ¿vale? No sé si tengo que resecarla, si tengo que hidratarla, tengo que buscar a ver si voy a un dermatólogo y que me ayude y si tenéis idea de algo me lo podéis decir. Pero es horrible, o sea, la fórmula de Tar en mi piel ni la mate ni la hidratante, o sea, ninguna de las dos han funcionado. Pero bueno, mencionando eso, con una sola capa a la base de maquillaje, como estáis viendo, esa parte rojita se ha neutralizado bastante bien. Y una última cosa más que he mencionado sobre el pump, el pump es como que dice corto, ¿vale? Esto es lo que sale con un solo pump, que es muy poca cantidad, lo que es en relación a otros packaging de bases de maquillaje. Y creo que viene bastante bien porque con un solo pump la cobertura es muy buena. Entonces es una buena idea poner el pump así un poquito más corto, porque de esta manera tampoco desperdicias tanta base de maquillaje. Y bueno, pues son las 10 y 17, a partir de aquí empezamos a contabilizar las 8 horas. Voy a terminar con el resto de productos en el rostro y enseguida volvemos para la máscara de pestañas. Y bueno, por último, como os he comentado, vamos a pasar a la máscara de pestañas nueva que ha sacado Benefit a la venta. El tipo de cepillo que tiene es de silicona, la parte de atrás como podéis ver es un poquito más ansa y la parte de adelante es un pelín más estrechita. Así que nada, vamos a aplicarlo a nuestras pestañas a ver si podemos conseguir esos pestañones. Y bueno, este es el principal motivo por el que me gustan las máscaras de pestañas con pelito, ¿vale? Porque las formas de silicona por extraño es motivo en mis pestañas, en vez de separarlas, las apelmazan más. No lo entiendo por qué hacer eso, pero es así. Así que voy a utilizar este abanico de MAC, que ya lo he enseñado en otros vídeos. Y si os interesa la caja de información, tenéis un vídeo con mis brochas favoritas y ahí os dejo alternativas a este abanico. Y este viene muy bien para poder pilnar las pestañas, separarlas y sobre todo quitar el exceso de producto que pueda haber. Voy a aplicar una segunda capa y volveré a pasar el cepillo de MAC para quitar un poquito el exceso de producto, pero a veces sí de esta manera podemos conseguir un poquito más de intensidad en todas las pestañas. Y aquí tendrías la diferencia entre un ojo con máscara de pestañas y el otro sin máscara de pestañas. Si vais quitando un poquito el exceso de producto va a ser mucho más fácil el poder curvarla, así que la pestaña no pese tanto. Pero bueno, utilizando el abanico de MAC, como habéis visto en mi pestaña, sí que las separa mucho más. Aunque tengo que reconocer que en algunas zonas sí que se nota un pelín más apelmazada. Pero esto como todo siempre depende de cómo os gusta vosotros vuestro acabado de las pestañas y también, obvio, el tipo de pestañas que tengáis. Porque es muy diferente si no tenéis pestañas a si tenéis pestañas un poquito más largas. Así que nada, voy a terminar de aplicar la máscara en el lado izquierdo y enseguida nos vemos. Y una vez aplicado ya la máscara de pestañas, así es como tendríamos el maquillaje de hoy. Extra sencillo, pero con una iluminación de lujo. Os la recomiendo al 100%. Esto es una pasada, o sea, estoy flipando con el iluminador de esta paleta. Pero bueno, os la dejo en la caja de información. Pero bueno, yendo a lo que de verdad importa en este vídeo, que es la base y la máscara. Ahora, empezando por la base de maquillaje, me encanta el aspecto de mi piel. Es un acabado muy natural, tengo corregido lo que tengo que corregir, pero a la vez puedo seguir aplizando mis pecas en el resto del rostro. Se siente extra ligera en el rostro. Y luego tengo un acabado, aunque en este lado está un poquito más jugoso porque lo he aplicado con la esponja, pero sí que noto que tengo un acabado bastante natural de la piel. Así que de primeras crucemos los dedos, por favor, que no salgan muchos brillos. Pero de primeras me encanta el acabado de la piel. Y por último, en relación a la zona de los poros, ambos lados están bien, aunque tengo que decir que me gusta un poquito más la aplicación con la esponja en relación a la brocha, aunque aquí tenga primer, me gusta un poquito más el lado con la esponja. Pero bueno, como siempre os dejo el zoom y ya vosotros decidís cuál es vuestro lado favorito. Y ya por último, la fotografía con flash. Fotografía de lujo, así que esta base de maquillaje os podría funcionar sin ningún tipo de problema. Y por último, la máscara de pestañas. Os tengo que decir que sí que da intensidad y potencia a las pestañas, ¿vale? Si os gustan las pestañas naturales, esta no es vuestra máscara de pestañas de elección. De los dos ojos, el que más tenemos que tener en cuenta es el ojo izquierdo, porque esta pestaña es la que de normal suele tender para abajo. Así que esta es la que de verdad tenemos que ver si consigue mantener la curvatura después de todo el día. Y de primeras, me encanta la intensidad de la máscara, ¿vale? A mí me gustan las máscaras potentes e intensas y que de verdad se vea negro intenso las pestañas. Pero no me gustan las pestañas apelmazadas. Y en mi caso, siempre que utilizo cepillos de silicona, noto que me apelmazan bastante las pestañas. Y en este caso me ha pasado lo mismo. Así que nada más chicos, a mitad de día os hago un corte para enseñaros que tal va la base de maquillaje y la máscara. Y ya luego al final del día os comento opinión final sobre ambos productos. Y son ya las 7 y cuarto. Llevo ambos productos más de 8 horas en total. Y bueno, de primeras, la base de maquillaje tengo brillos. Pues sí, ¿vale? Como habéis visto en el corte del medio, a partir de las 4 horas más o menos, he empezado a tener algo de brillo en lo que es en la zona de la nariz. Y a partir de ahí, pues se ha traspasado ya al resto de la nariz, frente y un poquito en las mejillas. En este caso sí que os puedo decir que al tacto sí que se nota, ¿vale? Ha habido otras pasas de maquillaje últimamente que al tacto no se notaba tanto los brillos. Aunque en cámara, con estos focazos, sí que se apreciaba más. Pero en este caso sí que os puedo decir que las manos sí que salen algo luminosas, ¿vale? Y hay un poco de transferencia. Y bueno, dejando los brillos a un lado, os tengo que decir que el resto del rostro está muy bien. Me gusta mucho el acabado de la base de maquillaje. Todos los productos han aguantado perfectamente. La cobertura en las zonas en donde tengo grasa no se ha ido. Porque de normal, cuando salen los brillos, la base de maquillaje como que se transforma y desaparece. En este caso os tengo que decir que aunque tenga brillos en la zona de la T, la cobertura sigue bastante bien. Y por último, la zona de los poros. Ambos lados se ve bastante bien. No noto mucha diferencia entre el lado con y el lado sin primer. Entonces, de primera esta base de maquillaje nos tendría que remarcar los poros. Y bueno, ya lo único así negativo, la sonrisa, las narices. Ya sabéis que esta es como la línea que todas las bases de maquillaje se me remarcan. Así que de vez en cuando pues os lo voy recordando de nuevo. Pero bueno, esta pues sí o sí, sobre todo en esta de aquí, la tengo completamente remarcada. Ahora, aunque ya os he dicho que había transferencia, pero bueno, vamos a ver en las zonas en las que no había brillos, que es mínima la transferencia. Pero en las zonas en las que sí que hay brillos, ahí la transferencia, bueno, que a lo mejor me he llevado todos los brillos yo antes. Pero bueno, aquí sí que hay algo más de transferencia. Y bueno, ya que me he quitado el exceso de brillos, voy a retocar un poquito con unos polvos sueltos. Estos son de Wet n Wild. Y sí que os quiero preguntar, aunque ya lo pregunté hace un tiempo y hubo mucha gente que me dijo que no retocara. Yo de normal en estos vídeos nunca retoco, ¿vale? Para poder valorar de verdad cómo aguantar la base de maquillaje todo el día. Entonces mi pregunta es si os parece buena idea que en estos vídeos también podamos incluir lo que es el retoque a mitad de día. O ver cuánto retoque le hace falta una base de maquillaje para poder aguantar. Y así también poder valorar si de verdad ayuda a controlar los brillos o no ayuda a controlar los brillos. Por supuesto lo del retoque lo mencionaría en los vídeos o lo enseñaría en los vídeos. Y solamente lo haríamos en un lado del rostro, ¿vale? Para poder valorar qué tal aguanta retocando un lado de la piel y cómo aguantaría el otro lado todo el día sin ningún tipo de ayuda. Así que comentadme si os parece buena idea, si mejor sigo sin retocar y aguanto todo el día sin retocar el rostro, sin primer y con primer. Así que lo que penséis, ¿vale? Porque eso pues lo podemos ir añadiendo para los próximos vídeos. Ponedmelo en los comentarios de abajo. Y ahora, después de esto, partes positivas y negativas de la base de maquillaje. Os tengo que decir algo que me ha gustado mucho, es la fórmula, porque se siente muy 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 ligera la piel. Se asienta bastante rápido. Yo, en mi caso, aunque este lado sí que he notado un poquito más cargado con la brocha, pero creo que es una fórmula que la podéis aplicar perfectamente con la brocha y con la esponja. Si os gusta el acabado un poquito más jugoso, con la esponja os dejarás acabado. Y si preferís el acabado más mate, el lado de la brocha sería la mejor opción para vosotros. Aparte de eso, es una base de maquillaje que no remarca la zona de los poros. Dentro de lo que cabe, ¿vale? Ahora os comento lo de los brillos. Pero dentro de lo que cabe, en estas zonas de la piel que no tengo nada de brillos, aguanta perfectamente 8 horas sin ningún tipo de problemas. No ha perdido nada de la intensidad de los productos y tampoco ha perdido nada de cobertura. Y también la fotografía con flash, dejándola que se siente, os puede funcionar perfectamente. Ahora, lo siguiente que voy a meter va a ser 50-50 y ahí tengo que meter primero el packaging. No, me gusta el bote de cristal y soy extra patosa, pero el pump me ha gustado. Ya que es una fórmula que con la mínima cantidad te da para poder maquillar casi todo el rostro, me gusta que el pump sea como quien dice de los cortos y aplique menos cantidad de producto cada vez que lo utilizamos. Así que eso sí que os tengo que decir que me ha gustado del packaging. Y lo último del 50-50 voy a meter el tema de los brillos. En sí esta base de maquillaje promete larga duración, pero no promete controlar los brillos, ¿vale? Estas fórmulas que suelen hacer perfectas para todo tipo de pieles, por desgracia no le queda bien a todo tipo de pieles. Así que ese es el caso de esta base de maquillaje, 4 horas sin problemas, pero a partir de ahí sí que os van a salir los brillos y tendréis que retocar. Y ahora lo único negativo que tengo que meter sobre este producto es que no entiendo por qué no llegan todos los tonos a todos los países, ¿vale? Porque en un país tenemos 33 y en otro país tenemos 10 tonos. No lo pillo. Así que es lo único que tengo que meter negativo. Me encanta el abanico amplio de tonalidades que ha hecho. De normal en alta gama siempre suelen sacar bastantes tonos, así que eso sí que lo veo positivo. Pero lo negativo es que no entiendo por qué no lo traen a todos los países por igual. Así que en conclusión sobre este producto, en sí la fórmula me ha encantado, la base de maquillaje me ha encantado. Lo único que mi tipo de piel mixta y si tenéis piel grasa lo más seguro, hay que retocar a mitad de día, ¿vale? Es lo único que noto. Si tenéis piel seca normal y lo aplicáis con la esponja os va a encantar el acabado. Entonces estoy como un poco debatiéndome sobre ella porque de verdad, o sea, es que es preciosísimo. Y ahora que le he quitado el exceso de grasa, como habéis visto, retoco con polvos y la base de maquillaje está como a primera hora de la mañana. O sea, está intacta. Entonces por ese motivo os digo que me ha gustado la fórmula. Lo único que tenéis que retocar a mitad de día en caso de que tengáis brillos. Y bueno, ya por último, la máscara de pestañas. Después de 8 horas, como estáis viendo, ambos ojos están muy bien. El lado derecho, como es mi pestaña buena, aguanta la curvatura sin ningún tipo de problema. Y el lado izquierdo, siendo la pestaña mala y que de normal se suele ir para abajo, la curvatura también ha aguantado bastante bien. Y es algo que sí que me gusta mucho de esta fórmula. Aparte, no ha habido nada de caída de puntitos negro ni nada en la zona de la ojera, que eso se agradece mucho. Así que antes de pasar a desmaquillarlas, sí que os tengo que decir que en sí, sobre este producto, la fórmula me encanta. O sea, esta fórmula deja pestañas intensas, pestañas negras y sobre todo las pestañas bien curvadas. Y en este ojo, para que aguante así, estoy súper contenta. Lo único que no me gusta de esta máscara es el cepillo. O sea, yo y las siliconas no nos llevamos bien. Sé que hay algunos que me seguís que decís que os gustan más este tipo de cepillos, entonces esta os va a enamorar. Pero en mi caso, con los cepillos de siliconas siempre me pasa lo mismo. Se me quedan como muy apelmazadas y mucha cantidad de producto. Y en cambio, con los cepillos de pelo, noto que puedo trabajarlas mucho mejor. Así que, en caso de utilizar esta máscara, necesito el pincel que os he mencionado antes para poder separarlas y quitar un poco el exceso de producto. De todas formas, esto lo quiero probar otro día, lo que es con un pincel de estos de usar y tirar, ¿vale? Para poder utilizar lo que es la fórmula, pero con un cepillo de los que a mí me gustan. Y poder aplicarlas y ver si el resultado es igual o el resultado es diferente. Porque vamos, la fórmula me ha encantado, pero el cepillo es que me puede. O sea, no... Y por último vamos a pasar a desmaquillar las pestañas. Yo de normal siempre suelo empezar por el aceite este de MAC para poder destruir todo el maquillaje. Y ya luego utilizo lo último con el bifásico. Así que voy a repartir un poquito y vamos a empezar a masajear. Y bueno, con el aceite, como veis, sí que quita bastante, pero todavía queda algo de producto. Y ahí vamos a utilizar el bifásico. Este tipo de máscaras de pestañas que de verdad ayuda a que la curvatura aguante bien durante el día. Suelen ser un poquito más complicadas de retirarse, podría llamar. Pero bueno, utilizando aceites y luego bifásico, lo que es colocado en las pestañas, dejando que se empape bien para que se vaya soltando la fórmula. Y luego poquito a poquito ir peinándolas, lo podéis limpiar sin ningún tipo de problemas. Y nada más chicos, con eso tendríamos terminado ya el vídeo de hoy que espero de verdad que os haya servido de ayuda. Como siempre os recuerdo que miréis en la cajita de información, ahí vais a poder encontrar todos los vídeos que os he mencionado. Los vídeos de otras pasas de maquillaje de Nars y todo lo que llevo en el rostro y en las uñas. Y también el link al sorteo, que sabéis que la semana pasada comenzó un sorteo. Así que en caso de que todavía no hayáis participado, os dejo ese link en la cajita de información. Y por último, antes de irme sí que me gustaría saber que en caso de que hayáis probado cualquiera de estos dos productos, que me pongáis vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Y nada más chicos, si os ha gustado este vídeo, espero que lo deis a me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. En la parte de aquí abajo os dejo el link al principal y al de vlogs. Y por aquí, los dos últimos vídeos que he subido. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!